A continuación le presentamos un microespacio de la empresa de energía Arauca Enelar, donde va a conocer algunas aplicaciones que viene implementando. Hoy le queremos contar que en la aplicación Mi Enelar contamos con el icono de contacto, el cual encontramos allí el número de la sede principal, el número de la línea de daño, la dirección de la empresa. También encontramos los iconos de nuestras redes sociales, el cual si le oprimimos nos direcciona directamente a la página. Y también contamos con una línea de WhatsApp, el cual lo oprimimos y nos direcciona a interactuar con un funcionario. Y por último recordarle a todos nuestros usuarios que descarguen la aplicación Mi Enelar. ¡Gracias!